...y una corta de guitarra, la primera está en la mano, la segunda está en los pies, la tercera está en la mirada, y la corto y no se ve, el lugar de la guitarra... ...estas sevillanas son de las peñas del rocío, de las peñas del rocío, de las peñas del rocío, las que hablan del amor, de la vida y los amigos, las que hablan del amor, de la vida y los amigos... ...y una corta de guitarra, la primera está en la mano, la segunda está en los pies, la tercera está en la mirada, y la corto y no se ve...